Primoz Roglic alcanzó a saborear la victoria, bajando 4 segundos el tiempo de Rohan Dennis. Sin embargo, detrás venía un implacable Van Aert, que consiguió un tiempo de 16-20 para llevarse la victoria y dar otro golpe en la mesa del Jumbo. Imbatible en lo que va de Paris-Nissa, el belga, además, se convirtió en nuevo líder de la competencia, desplazando a su co-equipero, Christopher Laporte. Nairo quedó en la posición 54 de la contrarreloj, a 1 minuto 17 de Van Aert, pero la mala noticia es que perdió bastante tiempo, más de un minuto, con otros competidores por el podio, como Simon James del Baggage Chain y Pierre Latour del Total Energy. En la general, Daniel Martínez asciende hasta la séptima posición a 1 minuto 6, mientras que Nairo pierde 5 lugares y ahora está en la casilla 17 a 1 minuto 55 segundos de la camiseta amarilla. Pero no todo está perdido, llegará la primera etapa con montaña en la Paris-Nissa, el recorrido con 189 kilómetros, tendrá 3 puertos de montaña de primera categoría, uno de segunda y uno de tercera. Para quienes quieran retar la contundencia del Jumbo Visma, será una oportunidad de oro, de las pocas que tiene esta carrera francesa. ¿Será que el cóndor colombiano Nairo Quintana podrá quitarse de su espalda el minuto 55, que pierde con el poderoso Jumbo Visma? Si crees que sí, déjanos tu like.